12, 12, 12, ganó David Alonso con récord para la historia, 12 victorias en una misma temporada. Un saludo cordial para todos los amantes de la motocicleta, estamos felices por la nueva actuación que ha hecho el piloto colombiano David Alonso, quien ganó una vez más otro premio, el de Tailandia. Ya son 12 esta temporada, 16 entre los años 2023 y 2024 en Moto3, así que domina ampliamente David Alonso y vamos a tener, mientras vemos aquí la premiación en vivo y en directo, pues vamos a tener lo que han sido estos récords que ha venido batiendo el piloto colombiano. Lo primero es que hay que decir que es el primer piloto, el número uno en premios ganados en una sola temporada, superando a los más grandes, David Alonso tiene 12 en una sola temporada, por encima de los 11 del doctor de Valentino Rossi. David Alonso ha corrido y ha ganado, se ha montado al podio 20 veces y con este podio del día de hoy, 21 veces, nuevamente colocando otro lison más alto todavía y David Alonso es uno de los más grandes pilotos que ha llegado a la Moto3. El próximo año 2025 estará con nosotros en Moto2 y lo estaremos acompañando como siempre, ustedes suscríbanse al canal y muchas gracias por seguirnos. Gracias por ver el video.